Esporade, Gatorade para deportistas, pero acá como somos dragones Hola gente capullinera, hoy vamos a probar las diferentes bebidas energéticas que existen en el mercado peruano Así que ya sabes, quédate hasta el final del video Aquí me dirijo al metro para ver las bebidas energéticas Aquí está, este es el es, por ahí vamos a llevar este de sabor tropical Tropical, sí, después vamos a llevar este, es el electro, ¿qué cosa? A ver Y el otro, este es el Generate, listo Hola, hola, hola gente capullinera, bienvenidos a mi canal Manu2PP Hoy vamos a hacer este, este, vamos a ver, vamos a ver, vamos a hacer un review De las principales bebidas energéticas que existen en el mercado peruano, perucho Así que vamos a probar con su amigo Manu2P, o sea, Johnny Pacheco Estas bebidas energéticas, he encontrado las principales, las que venden más, más populares Estas las compré en los supermercados, como vieron al principio del videíto Encontré las principales marcas y en el sabor de tropical, que es este rojo, ¿no? Para hacer, para hacer que sean del mismo sabor Porque habían de otros sabores, también amarillo, no sé qué, no sé qué otros sabores Pero yo encontré que todo sea un sabor tropical de rojo Con estos rojitos aquí, como ven Y así sea mejor una evaluación casi igual Y digo igualación, que sea igual, ¿no? De todas las marcas Entonces, la primera que encontré Que es el Esporay Esporade, como se dice, diría acá, Esporade El otro es el Gatorade, el Gatorade Este, el gato, el gato, este Este es más conocido, creo, mundialmente Luego encontré Electrolito, Electrolix, algo así Y al final encontré el Generate, Generate Entonces, se han dado cuenta que todo termina en grade, en grade, en grade Rate, rate Y este es Generate, Esporade, tatatacatacatacatac Así que, este es lo único diferente, ¿no? Electrolix, qué diferente Así que vamos a hacer esta Comparation y este Videoation Que te voy a mostrar Asian, ahora MissMation Vamos a ver rápidamente un, una ojeada A esto que es el Gatorade No, el Esporade Tropical, como le dije, hice Bebida con Bebida con Adición de Electrolitos, ya Tropical ¿Qué más, qué más, qué más? Oh, no se le dé mucha, mucha luz, no se puede Este es el Gatorade, el conocido Gatorade La G ¿Qué dice acá? Para reponer nutrientes y energía Bueno, estos son para hacer deporte, para que Cuando sudas mucho, ¿no? Te devuelven los líquidos perdidos Eso es lo que yo sé Pero lo que nos interesa es que es el sabor No, no, no la Que se hace bien o que se hace mal Eso es para otros videos de otros canales Que se encargan de deportes, algo así, ¿no? ¿Qué cosa es? Bebida hidratante con electrolitos Todos tienen electrolitos Y este Generate Tropical Bebida Con Ácido De electrolitos Igual, todos tienes electrolitos Así que voy a hacer una comparación pareja Y vamos a ver cuál es el más Tiene el mejor sabor, ¿no? Para mí, que yo no tomo esto seguido Yo casi no tomo esto O nunca he tomado, nunca he tomado, la verdad O sea, lo he tomado, pero no me acuerdo Así que vamos a hacer esta comparación En su canalcito Manu2Pepecito, ya sabes Suscríbete a mi canalation Si no lo has hecho Y Vamos a hacer Este videito Guau, guau, guau Bueno, gente capullinera del ciberespacio Aquí ya estamos Con las cuatro bebidas energéticas Que me he conseguido Como ya les dije Esporate Gatorate Generate Y Electrolitos Esta me costó un solo 50 Esta me costó un solo 80 Esta Gator es la más cara Está a dos soles Dos soles, creo Y la Esporate está a un solo 80 Así que Vamos a probar Primero La Esporate Esporate Aquí está Yo la verdad que Nunca he probado Habré probado una vez Pero después de tiempo No me acuerdo Pero nunca he probado así Seguido Así que va a ser mi primera vez Con estas bebiditas energéticas Para deportistas Pero acá como somos dragones Vamos a probar el sabor Nomás Como se sabe el sabor De estas bebidas Eso lo dejamos Para otros canales deportivos Los minerales No sé qué cosa Vamos a abrir entonces Es por ahí Vamos a abrirte Ahí está Vamos a ver el olor Fresita Agradable sabor Fresita Ahí está Color Miren Que color tan fuerte No Miren 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 Vamos a probar Uno Dos Tres Es por ahí Venga mi boquita Que te espero Está bien ácido Un poco ácido Pero tiene sabor a tropical Como dice Tropical ¿Qué sabor tropical? Es como ácido Con fresa Mezclado con varias cosas Naranjas También un poco Así lo he sentido Este es por ahí Vamos a probar Un poco de agua Vamos a probar Mi agua Para sacarnos El sabor Este Es por ahí Es por ahí Está bien Está pasable No es muy ácido Tampoco Es lo normal Y el sabor Es rico Es tropical Creo que el sabor Tropical Es mezclado con fresa Con naranja Limón No sé qué Es una mezcla Así como los jugos Vamos con el Gatorade El Gatorade El Gatorade Gato Miao Miao Ven Vamos a probarte A ver Por qué es tan conocido Mundialmente Por qué será Vamos a probar Gatorade Te ha probado Gatorade Ahí está Es igual que el color Igualito el color Al Esporé Van Gatorade Miao Miao Ven para acá A mi boca Está más rico El Gatorade Más dulce Este no tiene mucho dulce El Esporé Pero el Gatorade Si tiene dulce Me ha gustado Me ha gustado Pero Lo mantiene El sabor tropical Es igualito Así es El ácido También es igualito Pero más dulce Es el Gatorade Más agradable Hasta ahora Me está gustando el Gatorade Voy a probar mi agua Así que me esperan Capuyines un ratito Yo me saqué Todo ese líquido De los Gatorade Ahora vamos a Pre-Generade El sabor tropical Vamos a probar Vamos a abrir Te voy a abrir Generade Y te voy a Probar tus líquidos A ver Ahí está El bolito Ven Generade A mi boca En uno Dos y tres Uh Como que mandarinas Es el sabor tropical Es una mezcla De Naranja Fresa Todo Todo Es también Está rico El Genderade Es parecido Como al Gatorade Hasta ahora Me voy a ir quedando Con el Generade Y el Gatorade Vamos a probar El siguiente Que es el Electrolix El más baratito Y el más pequeñito De todos El más enanito Vamos a poder probar Mi agüita Esperen un momento Salgan sabores Salgan sabores De Gatorade Generade Para probar El Electrolix Vamos a abrirlo Que parece Como una bebida Normal ¿No? También Los otros Tienen un diseño Diferente Así ¿Cómo se diría? Un diseño Diferente ¿No? Miren Y este Parece una bebida Normal Todo recto Vamos a probar El Electrolix Ahí está Ven Electrolix A mi boca te das cuenta que hay mejores sabores. Entonces vamos a hacer la prueba final con el Gatorade y el Generate. Gatito, ven para acá. Gatito, Gatorade, ven para acá. Listo. Acidito. Voy a favorearle un poco. Ya, sí. Acidito, acidito. Ahora el Generate vamos a hacer. Vamos a ver. Generate. Generate. Me ha gustado más Generate. Ahora que le he probado así a la segunda vez, me ha gustado más el Generate, el Generade que el Gatorade. Ah, qué rico. Este más rico el sabor se siente, más dulcecito. En cambio el otro un poco más, no se siente tan dulce el Gatorade. El Generate está más rico para mí. 10 puntos en comparación de todos. Y el Gatorade, vamos a hacer una prueba final con el Gatorade. Vamos a hacer una segunda oportunidad. A ver, vamos a ver, una segunda Gatorade. Es por ahí. Es ácido comparado con el Generate. El Generate me quedo. No es tan ácido, es más dulce que las demás, ¿no? No sé si será, no le pondrán un al Gatorade muy dulce para los deportistas, no sé, pero a mí que soy dragón y me gusta comer rico, me gusta el Generate porque el sabor es más rico, dulce, ácido también. El sabor este tropical no es tan fuerte y yo me quedo con el Generate. Generate le ganó el primer lugar. Segundo lugar Gatorade. Ahí está. Tercer lugar es por ahí. Y cuarto lugar Electrolick. Yac, yac, yac. Así que ya saben, Capudines y Capudina. Esto fue mi opinión de las bebidas energéticas más populares acá en Perulandia. Así que si tú has probado alguna de estas, déjame tu comentario para saber cuál es la mejor o otras informaciones más que puedan contribuir a que sepan qué bebida estoy tomando. Yo la verdad no sé nada de esto. Yo en mi canal solamente me dedicamos a probar y a comer rico y a tomar esas cosas ricas. Así que esto fue mi opinión. Y si te gustó mi videazo, que lo hice con mucho cariñazo del bobo corazón, suscríbete a mi canal ManoDos para seguir subiendo más videos como este. Chau Generate, chau Gatorade, chau Esporé y chau Iac Electrolick. Chau Capudín, chau Capudina. Bye. Chau, 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 chau. Chau.